saludos photoshoperos que tal hoy traigo algo chulísimo como de costumbre se trata prácticamente de uno de los santos griales de photoshop la solución a una tarea que se nos plantea con cierta frecuencia pero que no tiene en la interfaz de photoshop una opción o un comando que nos permita llevarla a cabo de forma automática me refiero a lo siguiente si tenemos un lienzo un documento como éste si yo ahora traigo aquí una imagen por ejemplo pegando una capa lo voy a hacer ahora una imagen que sea mucho más grande que el lienzo para encajarla en el lienzo no tenemos más remedio que hacer control t comando t para entrar en transformación libre reducir la vista o pulsar el atajo correspondiente transformar bueno confirmar esto es una lata no estaréis pensando que si arrastró como objeto inteligente incrustado ya se adapta luego explicaré por qué en la mayoría de casos al menos para mí eso no es la solución el asunto es que con lo que veremos ahora solo con pulsar un atajo de teclado que además podemos redefinir pasaremos de esto voy a pulsar el atajo a esto como veis ya se me ha encajado al lienzo además veremos también cómo adaptarlo para que se encaje al lado largo o al corto y además me ha quedado centrado por supuesto esto también funciona al revés es decir si la capa es más pequeña que el lienzo pulso este atajo y asunto resuelto fabuloso no bueno si queréis ir directamente a la solución a los pasos que hay que hacer para configurar esta función recordad que en la línea de tiempo del vídeo está segmentado por capítulos y podéis saltar pero antes de ir a la solución quiero explicar por qué otras opciones que hay en photoshop no sirven al menos para los casos que yo me suelo encontrar así que vamos a ir por partes lo primero que podríais pensar es que realmente sí que existe en photoshop una opción para hacer esto ya que si venimos a archivo automatizar encontramos la opción encajar imagen no obstante esta es una operación que transforma bueno recorta todo el lienzo para que encaje en las dimensiones que nosotros le demos ya de entrada no tendría que pedir dimensiones porque lo que queremos es que encaje esta capa al lienzo por tanto esto nos sirve para ese propósito y si le pongo yo que sé 500 por 500 pues como veis lo que ha hecho es transformarme la anchura del documento para que encaje dentro de esas dimensiones así que pulso control z la otra forma la más común que pensaríamos que sirve para este fin es sencillamente arrastrar esa imagen al lienzo para que se incruste como objeto inteligente lo voy a hacer con esta misma imagen que tenía hace un momento y estupendo no ya se me ha incrustado aquí acepto y ya está sin embargo esto tiene un problema que es que si lo que arrastramos es un jpg que al menos a mí es lo que me pasa la mayoría de veces se incrusta como objeto inteligente que mantiene las mismas limitaciones del jpg esto quiere decir que si yo ahora entro en este archivo y hago cualquier cosa que no sea compatible con un jpg básicamente todo lo que no sea una capa fondo bloqueada por ejemplo selecciono sujeto y le pongo una máscara porque quiero hacer una especie de montaje si ahora cierro y le digo que guarde me aparece esta ventana esta ventana son malas noticias porque quiere decir que no me lo puede guardar dentro del objeto inteligente me lo quiere guardar en el disco duro y no voy a ver reflejado el cambio en el documento principal para que esto ocurra para que se refleje en el documento principal he de volver a cumplir los requisitos de un archivo jpg una forma de hacerlo sería botón derecho acoplar imagen ahora si cierro sí que me deja y si me va a actualizar en el documento principal como veis no me ha salido la ventana para guardar sólo la de la calidad de jpg pero claro esto no es lo que yo quería yo por este motivo borro por este motivo es que normalmente abro la imagen en su propio documento ahora hago control copy control c para copiar la capa cierro esta pestaña control v para pegar ahora la convierto con botón derecho en objeto inteligente y ahora si bien tengo este problema que ahora veremos cómo resolverlo pero ahora sí que podría yo entrar dentro del objeto podría aplicar selección de sujeto ponerle la misma máscara que hemos visto hace un momento vale cierro se me guarda y ya está pero claro he tenido que hacer este paso tan engorroso de redimensionar la capa y todo esto bien cuál es la solución pues lo vamos a ver a continuación para transformar automáticamente la capa de forma que se ajuste al lienzo necesitaremos un script súper útil creado por steven march un colaborador de los foros de la comunidad adobe así que muchísimas gracias a steve por crear y compartir este script el script lo podéis descargar desde la descripción del vídeo o también podríais copiar el contenido el texto del script que estará en el blog por si alguien lo quiere hacer pero bueno si no sabéis podéis descargarlo y ya está una vez descargado y extraído del zip tendréis un archivo con extensión jsx que tenéis que colocar en esta carpeta que veréis ahora superpuesta en pantalla como yo estoy en windows lo voy a colocar el script en esta ruta que veis aquí arriba una vez colocado aquí tenéis que reiniciar photoshop si lo tenéis abierto para que vuelva a leer los scripts y una vez lo hayáis hecho y estéis de nuevo en photoshop ya podréis utilizar el script para demostrar cómo funciona otra vez voy a pegar aquí una imagen que es más grande que el documento y ahora voy a venir a archivo secuencias de comandos y aquí encontraréis el script que habéis colocado en esa carpeta vale si está en esa carpeta photoshop lo tiene que leer e incorporarlo directamente a este menú le doy a ajustar al lienzo y ya está como veis ha funcionado además podéis hacer otra cosa que es modificar el script para que se ajuste al lado corto o al lado largo para ello lo que tenemos que hacer es modificar en el script esta línea de aquí donde pone math.min si cambiamos min por max cambiará el comportamiento del script en este caso estaba en min pero si lo pongo a max y lo guardo interrupción del carlos del futuro estoy editando el vídeo ya he pensado que haré una cosa incluiré en el zip la versión del script para ajustar al lado largo y la versión del script para ajustar al lado corto y luego usáis la que queráis o las dos el resto del vídeo a lo mejor sigo hablando como si fuera una sola versión pero encontraréis las dos y devolvemos la conexión a los estudios centrales lo he guardado sobre escribiendo el antiguo no me hace falta reiniciar photoshop pulso control z para volver al punto inicial y si ahora reaplico este script el mismo porque lo he cambiado como digo en el script original si le doy como veis ahora lo que ha hecho es ajustarme solamente al lado corto por cierto que si lo que quisierais hacer fuera justo lo contrario es decir que el lienzo sea el que aumente hasta englobar esta imagen esto sí que se puede hacer desde imagen descubrir todas con esto el lienzo acaba de cambiar de tamaño para englobar esta capa pulso control z esto que hemos visto era para adaptarse al lado corto yo prefiero de la otra forma así que lo voy a volver a dejar como estaba en min le doy a guardar cierro y ya está ya vuelve a estar como estaba antes ahora bien estaréis pensando y cómo hago ahora para aplicar esto con un atajo de teclado bueno pues podemos asignar atajos de teclado a cualquier opción de los menús y una vez hayamos incorporado el script como opción del menú archivo secuencias de comandos una vez esté en los menús le podemos asignar un atajo de teclado para ello tenemos que venir a edición métodos abreviados de teclado hago clic me aseguro aquí arriba de estar en menús de aplicación para que aquí debajo lo que me muestre sean los menús y tengo que abrir el menú archivo y ahora ir bajando hasta que localice secuencias de comandos que está aquí y dentro de secuencias de comandos mi script que se encuentra aquí ajustar al lienzo le pongo un atajo el que a mí me guste por ejemplo aquí le voy a poner control alt f pero podéis poner el que queráis mientras no interfiera con otro ya existente le doy a ok le doy a ok y ahora de nuevo voy a pegar la imagen bueno de hecho ya la tengo aquí pulso control alt f y ya está resuelto en un periquete una tarea tan repetitiva y tan farragosa de resolver manualmente espero que la explicación os haya sido útil y que le saquéis partido el script muchas gracias de nuevo a stephen march por haberlo creado y compartido con la comunidad y nada más le podéis dar al me gusta podéis comentar qué os parece suscribiros etcétera hasta la próxima